las billeteras que hemos creado aquí para hacer nuestro experimento puedo venirme y bueno para copiarla correctamente me vengo a single wallet y copio la dirección digo copiar venga me de la dirección vamos a copiar la clave secreta vale para que pues muy sencillo vamos a crear una wallet completa con esta cartera ahora que hago pues me vengo a añadir una cartera como tenga nuevamente importar cartera y aquí lo que vamos a hacer va a ser pegar pegar la clave privada que acabamos de copiar como podéis ver vale bueno pues es exactamente la misma que tenemos aquí es la que tenemos pegada en el teléfono bien le damos a importar y ahora nos dice qué tipo de cartera bueno en principio vamos a darle la primera opción a ver qué pasa vale le damos a la primera dice tu cartera es importada vale pues yo ahora lo que quiero saber es si realmente está importada esa cartera yo le doy aquí le doy a los tres puntitos y me dice btc 1 tal 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 dice coño la dirección no es la misma que la que tengo aquí vale me voy a ir a paper wallet tiene que ver con alguna de las direcciones del paper wallet poco esto porque es madre mía por el tipo de cartera que yo he importado con esta clave secreta vale por el tipo de cartera bien vamos a ir atrás y vamos a hacer otra cosa añadimos vamos a decir importar cartera pegamos y le decimos importar y ahora nos vamos a legacy yo le doy en legacy y le doy importar vale mi cartera sin importada le doy a legacy doy a los tres puntitos otra vez y ya voy a ver que la dirección que me está dando si es la misma vale que está en la wallet creada esto es importante vale es un pequeño detalle que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacerlo porque porque bueno pues son carteras legadas una forma de creación de carteras diferente entonces tenemos que saber cuál es la que corresponde en este caso vale si lo vamos a importar en blue wallet legacy vale bien qué pasa por ejemplo vamos a crear una tercera que pasa por ejemplo si yo no aquí no aquí que le voy a añadir cartera y en vez de vamos a darle importar pegamos otra vez de nuevo y le damos a importar pero esta vez le voy a dar una cartera seaweed vale la seaweed venga importar ok cartera seaweed venga qué pasa que yo le pulso le doy a los tres botoncitos y fijaros que me hice tres f7 y no tiene nada que ver con esto vaya hombre tendrá algo que ver con las que hay en el paper wallet aquí puestas ahí va pues tampoco esto que es que narices pasa bueno para empezar las claves secretas que tenéis aquí en los paper wallets son diferentes a esta del single wallet vale es lo que tenemos que tener en cuenta siempre que importe y de single wallet os tenéis que venir a legacy bien ahora vamos a ver qué pasa con los paper wallets vamos a generar tres paper wallets vamos a hide art generar y digo hide art para que no se vea la imagen tan bonita sea que aparecía y vemos por un lado que tenemos el primer wallet vale 12 mri vaya es parecido a este no pero no es igual 12 mri voy a copiar su clave privada doble clic le doy a copiar y vamos a pegarla en el teléfono así que nuevamente nos vamos otra vez atrás añadir cartera importar cartera pegar pegar importar ahora que importamos que creéis vosotros que tenemos que importar de los paper wallets bueno si yo le doy a legacy que pasa importo una vez que importado el pego voy a la dirección y coincide mi dirección con la que tengo en el paper wallet pues sí sí vale entonces cuando utilicéis esto ya sabéis que utilizar siempre la opción de legacy bien vamos a otra parte ahora vale que no esto está muy bien pero yo quiero esta cartera utilizarla por ejemplo en otro tipo de wallet como pueda ser por ejemplo exodus vale pues si yo quiero utilizar exodus que hago me voy dentro de exodus cuando te carga depende de cómo lo tengas bueno yo le doy a bitcoin una vez que en bitcoin recordar os vais arriba a la derecha a esta ruedecita que tenéis aquí y le decís agrega bitcoin desde claves privadas vale yo le digo la clave privada al último que hemos pegado vale vamos a permitirle pegar y vamos a importar a ver qué hace no se puede agregar bitcoin sin bitcoin para mover a la dirección asociada a la clave privada ok y esto qué significa esto qué significa esto significa pues que no es compatible no es compatible entonces es lo que decíamos ayer que hay que tener muy en cuenta estas cosas entonces bueno había gente que me decía bueno es que el el wallet de okx es compatible y puedes hacer una dirección watch only y solamente sólo lectura ya pero es que yo no quiero estar ligado a la wallet y al software de un exchange tan sencillo como eso eso no creo que sea difícil de entender lo que buscamos precisamente es esa independencia fuera de la red fuera de los exchange y fuera de todo al menos para nuestros ahorros al menos para esa parte que queremos tener segura al final puedes hacerlo más cómodo menos cómodo hay muchas formas de hacerlo lo importante es que tú bueno pues te sientas seguro aprende es lo más importante yo creo que de todo esto las conclusiones que yo creo que debemos sacar todos es aprender punto nada más aprender que hay cosas que se pueden hacer igual que se pueden hacer con bitcoin se pueden hacer con otras redes con lo cual quizás a lo mejor ahora no pero si ya tienes ese conocimiento en un futuro puedas utilizarlo para tu beneficio y es de lo que se trata todo esto yo os intento enseñar lo que hay y bueno pues ya cada uno que tome la decisión que crea conveniente